¿Qué pasa, Legodictos? Se nos han acumulado un montón de preguntas desde que hice el último Preguntas y Respuestas, así que hoy vamos a intentar contestar todas, y si no todas, aquellas que no hemos contestado en ningún otro Preguntas y Respuestas. Porque, como digo, se han acumulado unas cuantas. Pero antes, como siempre, te invito a suscribirte al canal para el vídeo cuando quieras, dejar un like, dislike, comentario, ya te lo sabes. Estás en tu casa de Legodicto Español, puedes hacer lo que quieras. Y ahora sí, vamos al grano. Empezamos con una pregunta de Ignacio Glopp, que decía Hola a todo, Brick. Antes que nada, agradecer tu contenido de Legodicto Español. Eres un máquina y espero que crezcas mucho porque lo mereces. Muchísimas gracias. No sé si os habéis fijado, pero estamos en ello. El crecimiento de este mes ha sido muy rico. ¿Sabes por qué Lego dejó de hacer las baseplates en 3D? Las bases de los sets antiguos que estaban en tres dimensiones, eran bastante grandes. Un ejemplo sería el set 6276, el dorado, la fortaleza del dorado, que tenía una placa en 3D, o de hecho cualquiera de los castillos de los años 80-90. Y ahora han sacado su versión remasterizada, el 10-3-20, que lo tenéis en el canal, sustituyendo esa placa por piezas. A mí me gustaban mucho esas placas y dan mucho juego para crear tus mocks. Un saludo. Pues yo creo que la respuesta tiene varias capas. La primera de todas, yo diría que es económica. Fabricar esos moldes tan grandes, esas bases tan grandes, tiene que ser muy caro. Y a Lego, pues no le interesa. Además de que son bases muy específicas que no pueden usar en todos sus sets. Y cuando Lego saca un molde nuevo para una pieza nueva, es porque pretende utilizarlo en prácticamente todos. Eso por un lado. Por otro, yo entiendo que a nivel Lego, Lego tiene un sistema y se enorgullece mucho de su sistema de trabajo. Las bases rompen con ese sistema de construcción, con el sistema de bloques, con el sistema de ladrillos, con las medidas que tienen los ladrillos. Entonces yo creo que de cara a un Lego más puro, lo que tenía sentido precisamente era no hacer esas bases tres dimensiones y construirlas en piezas. Y como digo, además al hacer eso, sacan unas piezas y seguramente encarezcas el producto. No lo sé. Pero vamos, yo creo que va por ahí. Siguiente. Bricks Ideas. Hola a todo Brick. Aquí otra pregunta. ¿Por qué has dejado de hacer estrenos? Muy buena pregunta. No sé si te habrás dado cuenta, pero antes los vídeos del canal se programaban, yo creo que a las 5 y media de la tarde, y los ponía siempre como estreno. Eso significa que yo me conectaba durante ese estreno y charlaba con las personas que se conectaban allá. Bueno, pues los he dejado de hacer principalmente por dos motivos. El primero de todos es que desde que lancé el canal de Telegram ya estoy en contacto diario con vosotros, con toda la audiencia, con todos los fans, que quieren unirse a nosotros en Telegram, hablar con nosotros o simplemente ver las ofertas y comprar Lego más barato. Y claro, habiendo 1.900 personas ahí dentro, mientras estoy grabando esto, yo ya estoy hablando con vosotros todos los días y el tema de los estrenos lo mantuve un par de semanas después de aquello, cayó en picado, la gente ya no se conectaba porque ya pueden hablar conmigo prácticamente a diario. Eso por un lado. Y luego por otro, a nivel práctico, a mí me quitaba muchísimo tiempo que luego en el fondo no me reporta nada extra. Para eso prefiero hacer un directo, como los directos que hemos ido haciendo de vez en cuando, o como te digo, charlar en Telegram, que es algo que hacemos todos los días. Y por último, a nivel hiperpráctico, tengo una herramienta de automatización que coge los vídeos nuevos publicados y los sube a Telegram o en Twitter o en otras redes sociales y cada vez que ponía los estrenos me los publicaba como si ya estuvieran porque no distingue esa herramienta si el vídeo está publicado o es un estreno. Así que ahí tienes los tres motivos por los que ni hay ni creo que vuelva a haber estrenos. AndreiNanu8471 Hola Todbrick, me gustaría por favor que incluya esta pregunta en el próximo vídeo. Pues nada, aquí la tienes. Y la pregunta es, ¿crees que dejar las minifiguras en las naves, dioramas, bases oficiales de Lego, las puede romper? Y otra, ¿has tenido algún problema de torsos rotos? Mira, lo digo siempre, tú compras Lego para disfrutarlo hoy y exponerlo, no para que igual dentro de 20 años se te raje. Una minifigura. Al final estamos hablando de trozos de plástico que con el tiempo, con tiempo suficiente, acabarán sufriendo. O teniendo alguna secuela visible o no. Tú disfrútalo y no te preocupes porque se vayan a romper. Porque, y aquí viene la segunda parte, lo normal es que no se rompan. Creo que lo he comentado en el canal varias veces, pero yo hace unos años vendí toda mi colección de los años 80-90. La vendí en torno al 2020. Es decir, algunos sets tenían más de 30 años y los he jugado mucho. Porque yo jugaba muchísimo con mis Lego. Y estaban perfectos. No había nada roto. Ni los torsos, ni las piernas. Y te puedo asegurar que como niño no las cuidaba nada bien. Y aún así, es un juguete que, como ya has visto, 30 años te dura. O incluso más. Otra pregunta más. Pablo, no importa. 9514. En el vídeo de cómo unir dos abordajes de la Tantip en forma de espejo. Y me preguntaba. ¿Dónde vendes las minifiguras? Que tengo varias que me gustaría vender. Pues mira, hay dos respuestas. La primera es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y es que como la tienda de TodoBrick, la tienda Lego de TodoBrick, te dejo el enlace aquí, la tienes en pantalla, en primicia, porque prácticamente la acabamos de lanzar. Nuestra idea es poner aquí las minifiguras y vender las minifiguras directamente desde nuestra propia tienda. Y la segunda es la que yo creo que utilizamos prácticamente todos, que son las aplicaciones de venta de segunda mano. Depende de dónde te muevas, podrás usar unas u otras. Aquí en España se utiliza mucho Wallapop, que yo creo que es la que más se utiliza con diferencia. Hay quien utiliza Vinted, hay quien sigue vendiendo por Ebay, por Bricklink, eso ya depende de cada uno. Pero básicamente es buscar una aplicación de segunda mano en la que ya se estén vendiendo Legos y poner ahí tus minifiguras. Siguiente pregunta. Andreinanu8471, vuelve por aquí. Gran vídeo. Una pregunta. El expositor de minifiguras que tienes detrás es de WigBrick, ¿no? En el vídeo tenéis la imagen en pantalla, además de un fondo bonito y ecléctico con un trípode. Hay un podio de minifiguras. Ese podio de minifiguras es efectivamente este podio que tienes aquí, un podio de minifiguras de WigBrick, que está muy bien. Han sacado más modelos para distintos tipos de almacenamiento de Ikea y yo a día de hoy lo tengo desmontado y guardado en un cajón porque no tengo espacio donde ponerlo. Manuel Aguado Martín 8981. Decía, hola, tengo algunas piezas que no sé de qué set son. ¿Hay algún sitio donde pueda ver a qué set corresponde una pieza? Muchas gracias. Pues en realidad tienes varias formas de saberlo. Hay un montón de páginas web desde las que lo puedes mirar, pero a mí la que más me gusta es Brickset. Yo lo que suelo hacer es, cuando me encuentro una pieza que no sé de qué set es, busco un set en el que sepa o crea que esa pieza va a estar. Y aquí, en el listado de piezas, cualquiera de ellas te pone que aparece en X sets. En este caso, esta aparece en 219 sets, son piezas muy comunes. Si bajamos, por ejemplo, esta aparece en 27 sets y si entras te sale en qué sets aparece esa pieza. No tienes más que echar un vistazo aquí a ver qué sets tiene, qué sets tienes tú y cuáles no. Y la otra opción es que dependiendo del número de piezas y número de sets que tengas, lo mejor es coger los sets, las instrucciones y montarlos otra vez todos o hacerles un repaso. Cuando vendí mi colección de Legos viejos, lo que hice fue precisamente eso, coger las instrucciones e irlos montando uno a uno a ver qué piezas sobraban, qué piezas faltaban, dónde iba cada una de las piezas. Porque no os imaginéis que mi colección de Lego de pequeño estaba ordenada. Había, en una caja, tenía 7 sets distintos. Fue un proceso largo, pero muy entretenido. Ariel NS6BN. Me encantan los nombrecitos estos de YouTube. Hola, tengo muchos sets como Minecraft o Mario, aproximadamente 40, que equivalen a unas 3 o 4.000 piezas, que por cuestión de espacio ya no puedo tenerlos exhibidos. No los quiero vender porque me paga muy poco por ellos y los tengo guardados semidesarmados. He pensado en desarmarlos por completo, clasificar las piezas y que mis hijos las utilicen como piezas genéricas y que construyan lo que su imaginación les diga. ¿Crees que es buena idea o es preferible seguir conservándolos individualmente y semidesarmados? Aún conservo los manuales para volverlos a armar. Bueno, Ariel, a mí me parece fantástica la idea. De hecho, mis hijos, todos los sets que les he dado o que les he comprado, que tienen ellos, a día de hoy ya están más o menos mezclados todos, desmontados todos y construyen lo que les apetece. La verdad es que las instrucciones se usan el primer día y luego, pues no mucho más. Al menos en esta casa o cuando yo era pequeño. Así que sí, me parece una idea fantástica. Yo lo que haría es guardar siempre los manuales por si el día de mañana quieres volver a ordenar el caos que te harán y tenerlos separados. Porque como dices, si no te dan mucho dinero o ni siquiera quieres venderlo o no quieres dárselo para que jueguen, esa es, yo creo, que la mejor opción. José López y E3-1. Lo primero de todo, excelente vídeo, como siempre, muchísimas gracias. Pero mi pregunta es, ¿qué significa que el set del Razor Crest no es canon? Esta pregunta la he elegido porque me encanta. Me la habéis hecho un montón de veces y, de hecho, ha habido gente muy indignada, muy agresiva. Pues es espectacular los comentarios que se ven por aquí o que se moderan por aquí que no llegáis a leer. Sobre todo al respecto del canon de Star Wars. Y es que hay algo muy divertido con Star Wars y es que hay varios cánones, no solo hay uno. Como te decía mi respuesta escrita, en algún momento tengo que hacer un vídeo al respecto del canon de Star Wars, pero va a ser un vídeo muy complejo de hacer, muy largo y que va a generar una polémica bestial. Y necesito mucho tiempo para prepararlo. Pero el canon se divide en varias capas y depende de ti, depende de lo que tú quieras y respetes cada fase de crecimiento del canon de Star Wars en qué punto te quedas o en otro. Tienes el canon en canon extendido, ampliaciones, las leyendas, yo que sé, hay mil cosas por ahí. Cuando yo hablo de canon, normalmente, me suelo referir siempre a las nueve películas. Que por desgracia sí, las tres últimas también están incluidas en el canon, aunque se mean en el canon ellas mismas. Pero bueno, las nueve películas son lo que marcan el canon, son lo que marcan el núcleo de Star Wars y a partir de ahí ha ido creciendo. Cuando dije en el vídeo de cuál es el mejor UCS de luego Star Wars que el Resort Crest no es canon, es que si te fijas todos los UCS son precisamente de la trilogía original y poquito más. Entonces, claro, el Resort Crest, al lado de todos los sets de la trilogía original, queda un poco como fuera. Casi como la cañonera de la República, que es canon porque está en la primera trilogía, pero que queda un poco fuera de lugar, ¿no? Así que cuando lo dije en el vídeo del UCS que el Resort Crest no es canon, me refiero a eso, a que no es el canon central, a que es parte de la versión del universo ampliado, del universo extendido de Star Wars. Pues por lo que he jugado con mis hijos, te puedo decir que para mí el mejor es este que ves en pantalla, que además lo tienes justo ahora a la venta, el TIE Interceptor del set doble, el 75348 que viene con el colmillo mandaloriano y este Interceptor TIE. Es muy chulo, muy manejable y con el que se disfruta mucho moviéndolo y jugando. A mí personalmente me gustó mucho, a mi hijo también, a mi hija también y es uno de los sets a los que más caña le hemos dado jugando. Y el otro, que ya está retirado, sería este, el 75300, el TIE Imperial pequeñito, que lo tengo desmontado por algún sitio y que también cabe muy bien en la mano y se puede jugar bastante bien. Lo que pasa es que con estas alas el efecto que tiene cuando estás jugando no es tan rico como el del Interceptor. Elian Daniel Díaz García, 7079, preguntaba, ¿se le puede quitar lo amarillento a las piezas blancas y grises de sets antiguos? La respuesta es que sí. Cada maestrillo tiene su librillo y como te decían por ahí, buscas en YouTube y hay vídeos que te explican cómo hacerlo, pero yo te recomendaría que entrases en Telegram, en nuestro canal de Telegram, porque justo el otro día hubo un tipo comentando que él lo hace mucho y que de hecho le gusta comprar sets que están hechos papilla para luego restaurarlos, como quien dice, y contaba varios trucos en los que de hecho explicaba que dependiendo del color de la pieza y del nivel de amarillento que tuviera, tenías que hacer unas cosas u otras. Yo te recomendaría que entrases, que preguntases y que te lo cuente. Y oye, si hay mucho interés, pues ya haremos un vídeo sobre cómo quitar lo amarillento a las piezas blancas. Lo que pasa es que yo aquí físicamente están todos muy bien cuidados y no hay ninguna pieza amarillada. Pablo 1982 Altea, hola, pregunta, ¿hay alguna forma de guardar las cajas de Lego aplastándolas sin romper? Ocupa mucho espacio, pero no quiero tirarlas. Bueno Pablo, tienes un vídeo entero en el canal en el que te enseño cómo tengo guardadas yo mis cajas y mis instrucciones. Y en un punto se ve que yo las cajas grandes, como las del Destructor, el AT-AT, el Alcon Milenario y los Supercoches, no las tengo desmontadas, pero el resto de cajas las tengo tal y como ves aquí, en esta parte del vídeo. Las tengo desmontadas, no tienes más que cortar los sellos del lado contrario y desdoblar la caja, la aplastas un poco y te queda como un papel de fumar. En el Trasterio tengo ahora mismo unas 200 cajas puestas en vertical y no ocupan prácticamente nada. Luis Aldama8194, hola, ¿crees que Lego hará un Fórmula 1 de Red Bull teniendo en cuenta lo que representa la marca y que es un producto dirigido para niños? Pues la pregunta es muy buena y yo creo que te ha respondido tú mismo. Red Bull no solo es que no sea para niños, sino que es que es súper nocivo a muchos niveles. Entonces yo no sé si Lego no hará nunca un Fórmula 1 de Red Bull, pero lo que seguramente no haga nunca es poner las pegatinas de Red Bull. Fíjate si no, en el Lego de Ayrton Senna, en el McLaren de Ayrton Senna, que es un coche que estaba patrocinado por Malboro, por tabaco, y lo que ha hecho Lego es directamente no poner los patrocinios de Malboro y ya está. Es decir, que Lego podría llegar a sacar un Fórmula 1 de ese equipo sin los patrocinios. Lo que pasa es que en este caso el equipo de Ayrton Senna no era el equipo Malboro, era el equipo de McLaren. Y corregidme si me equivoco, ya sabéis que yo no soy fan de la Fórmula 1, creo que el equipo de Red Bull se llama precisamente equipo de Red Bull. Entonces, no sé, no lo veo nada claro. Seguimos, Profe Valderrama pregunta, ¿cuándo eras niño había algún set que desearas mucho? Pues mira, cuando era pequeño me flipaba la línea de Emetron, Blacktron y Blacktron 2. Me parecían unos sets chulísimos. Y desgraciadamente solo tuve uno, que de hecho lo sigo teniendo por ahí, que es este, el Pulsar Charger. Set del año 1990 y con el que siguen jugando mis hijos. Estas líneas me apasionaban. Christian ACE5874 A la hora de invertir en Lego y luego revender, ¿tiene que ser sin abrir los sets o existe mercado con sets abiertos? Yo guardo todas las cajas. Bueno Christian, la pregunta es amplia a muchos niveles. Tienes un vídeo en el canal que habla precisamente de invertir en Lego, de cómo entendemos invertir en Lego de una forma sana, es decir, no especulando. Y como siempre digo, lo primero que tienes que hacer es pensar en disfrutar de Lego todo lo que puedas. Lo segundo es que si te sobra, si tienes un dinero extra que puedes utilizar para invertir, entendiendo invertir como que puedes perder el dinero que pongas, ahí sí que te diría que los sets tienen que ser sin abrir. La inversión en Lego precisamente son sets sellados. En el momento en el que cortas uno de los sellos o abres una de las solapas, el set pierde muchísimo valor. Eso no quiere decir que no exista mercado para sets abiertos. Hay un mercado enorme para sets ya utilizados. Cuanto más raro es el set, pues más vale el set incluso sin estar sellado. Pero claro, lo que te digo, si tu objetivo es comprar y vender y ganar dinero en la venta, el set tiene que estar perfecto en todos los sentidos. iPad Me preguntaba, ¿te resulta caro Lego en relación calidad-precio? Pues la verdad es que sí y no. En general, Lego me parece un juguete caro, pero precisamente porque es que siempre han sido un juguete caro. Nunca han pretendido ser un juguete de masas, aunque más masa que Lego a día de hoy no existe. Pero asumiendo su nivel de base, que es un juguete pensado para tener un precio alto, creo que la relación calidad-precio es extremadamente buena. Y sobre todo ahora que me han mandado tantos sets para probar de otras marcas, de Kobi, Mork, de Kada, puedo decir que Lego es la mejor. El plástico, la calidad del plástico es la mejor. La calidad de la instrucción, de la forma de las técnicas de construcción son las mejores. El resultado final es buenísimo y en definitiva que la calidad es espectacular y a día de hoy no hay ninguna marca que se le acerque lo más mínimo. Por mucho que haya marcas muy buenas ahí fuera. Así que yo diría que no es caro Lego entendiéndolo como el producto que es y como todo lo que tiene detrás y lo que tienen que mantener. Ahora bien, a veces se pasan y nos hacen cosas absurdas como esta. Y terminamos con Cobmart, con Jesús, que preguntaba en el vídeo del Mercedes AMG, el Fórmula 1 grande de Lego Technic, el set 42171. Se ve tremendo pese a las ruedas traseras. Ya sabes que Lego con los Fórmula 1 tiene un problema con las anchuras de las ruedas. Y me decía un par de preguntas. ¿Cuándo se va a poder pillar la oleada de junio? Se refiere a todos los sets que va a sacar Lego Star Wars este 1 de junio. Y a comprarlos en todo Brick, en nuestra tienda. Que de hecho ya puedes ver el pack al que se refiere en pantalla. Así que eso responde a la pregunta de que ayer mismo lancé estos productos en la tienda. Y es que la tienda la abría al público hace escasos tres días. Y segunda pregunta. ¿Sabes si habrá forma de hacer el envío a un punto de recogida? Pues esta segunda pregunta, como ves, me ha costado un rato conseguir responderla. Escribí a mi socio, que es el que lleva la parte logística de la tienda. Y me dijo que a día de hoy con el proveedor de transportes que tenemos, no se pueden hacer envíos a puntos de recogida. Pero que ese es algo que queréis, que necesitáis y que solicita mucha gente, cambiamos de proveedor y buscamos uno que sí nos lo permita. Al final, como llevo diciendo años en la web y en estos vídeos, esto es una comunidad de fans para fans. Así que lo que necesitéis será lo que intentemos traeros nosotros para que podáis disfrutar. Por ahora en la tienda, lo que sí que te puedo asegurar es que podrás encontrar Legos baratos. Que era el objetivo que teníamos inicialmente al abrir esta tienda. Eso sí, para conseguir el descuento especial para todo Brickers, para ti, para fans del canal y miembros de la comunidad, lo que tienes que hacer es suscribirte a nuestra newsletter. Puedes bajar abajo tanto en la tienda como en la web. Y aquí hay un cajetín en el que si pones tu email, te llegará un mensajito diciéndote cuál es el código de descuento fijo para toda la comunidad. Que es un 15% en cualquier set de Lego que tengamos. Además de estas ofertas más especiales que incluyen un 20% para packs completos de novedades. Y esto era todo, amigo mío. Un montón de preguntas, como ves, muy variadas. Y que para retomar las buenas costumbres, si quieres que conteste alguna de tus preguntas, déjamela abajo en comentarios. No me la mandes por email, no me la escribas por Telegram. Déjamela en los comentarios de YouTube que son los que utilizo para crearte estos vídeos. Y aquí te dejo con otra tanda de preguntas y respuestas tuyas o tus compañeros, que también son muy interesantes. Y estate atento al canal porque va a haber alguna sorpresa dentro de muy poquito.